hola hola miren vamos a hacer una botana de mariscos aquí tengo un pedazo de cebolla lo voy a poner a cocer le voy a echar tres dientes de ajo y le vamos a echar caldo de camarón echarle una cucharadita y un poquito ok vamos a poner a cocinar lo que vienen siendo estas patitas miren aquí ya están bien lavaditas vamos a ponerlas a cocer vamos a poner a cocer estos animalitos miren vamos a ponerle dos también más que eso con cuidado porque tienen piquitos ok aquí vamos estas también las vamos a poner a cocer pero vamos a dejar un poquito que se cocinen los camarones los vamos a cocinar allá ya está el agua hirviendo ya está el agua calentándose miren tenemos jaiva y tenemos un pulpo que ya está hecho ya se nos hizo bolita miren aquí está el pulpo lo vamos a picar y tenemos de este mixto miren así de hecho se lo vamos a poner al último ya que se cocine esto y ahorita vamos a preparar nuestro nuestra botana de mariscos van a ver que nos va a quedar bien rico ok miren así nos está quedando miren aquí van estos ya bien cociditos ya están hirviendo bien y para que agarren todo el sabor del caldito miren vamos a ponerle esto aquí y así miren no hombre esta esta nos va a quedar bien rico miren no más porque queremos estar ahí comiendo hay una botanita ahí una cervecita y órale bien dijo yo sus camarones miren los camarones ya los pusimos ya nos vamos a preparar esto lo demás y ya ya casi me quedó uno miren se quiere escapar que ricos que bonitos camarones ahí vamos ahí vamos si miren estos que bonitos ok miren ya estuvo todo esto vamos a sacarlo miren nomás que rico se ve esa cangre y esto solo es una botanita va a quedar todo así pero vamos a agregarlo miren esto va a ocupar un poquito de ayuda porque esta un poquito grandecito un tenedor tiene como verdad no miren miren guau las patitas es ni mero mole esa es la que me voy a comer esas son para usted nada más miren así la vamos a poner que se vayan acomodando bonitas miren todo esto la cebolla pues no esa es la respeta de ahí o los ajos pueda que se vayan o los ajos pueda que se vayan ok miren vamos a picar lo que es el pulpo ya tenemos aquí ya todo preparado miren vamos a picar el pulpo aquí tengo lo que es miren salsa de soya tengo salsa inglesa y tenemos de esta salsa negra que se llama culiche negra así se llama eh y tantita quecha es lo que le vamos a agregar oye un clamato yo compro estos chiquitos de lata miren yo le voy a poner este nada más poco porque es una botana nada más así pero miren nos va a quedar bien rico esto y esto estoy bien así ya pues lo voy a echar muy bien ya ya vamos a ir agregando todo lo que es esto para ponerle mmm empezarlo a sazonar bien sazonadito miren ahí ve el pulpo una parte del pulpo una parte del pulpo vamos a agregarle le vamos a agregar lo que es la jaiba también miren aquí es un revoltije es un mispiadero aquí hay que echarle de todo lo que quieran poner mmm le pueden agregar lo que gusten aquí así lo vamos a ir poniendo como les digo esta es una botana nuestra que va a llevar tantas cosas vamos a prepararlo así ok miren ya le pusimos todo lo que es el pulpo ahora van los camarones miren nomás que rico esto y ya van limpios eh ya va todo bien preparadito aquí miren ahora le vamos a agregar todo lo que viene así mixto miren 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 nomás esta botanita nos la vamos a echar aquí ahorita bien rico ok vamos a agregarle poquita salsa de soya miren así este es aquí echarle a gusto ok le vamos a poner lo que es la salsa inglesa también un poco miren nomás y le vamos a agregar lo que es la salsa de pulichi negra hay roja pero a mi me gusta esta negra miren que colorcito da este echarle aquí al gusto no pica tanto un poco pero ahí va voy a echarle a mis patitas porque estas son las mías miren wow le vamos a agregar lo que es tantita ketchup esta igual al gusto aquí miren nomás esto y le vamos a agregar un clamato a estos de lata chiquitos porque no me quedan muy agregados ok miren que se baste un poquito de sabor ahora si miren miren nuestra botanita como nos esta quedando miren así vamos a agregarle unas chiquitos aquí es como nos la vamos a comer vamos aquí a ponerle unas poquitas no muchas porque si no no las acabamos se nos van a aguadar ahí no queremos sopas no miren así nos ha quedado nuestra cazuela de mariscos la botana miren ahí esta que mas queremos miren nomas que rico nos ha quedado esto mmm pues vamos a probarlo vamos a probar miren aquí ok nos estan comiendo las ganas de probar mmm 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 wow mi parte favorita mmm 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 eso esta rico eh todavía esta vivo mmm 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 miren nomas mmm 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 miren este como me gusta a mi miren este como me gusta a mi esto me encanta este a ver mmm miren asi vamos a ver aqui de wow esta rico y sabroso miren wow este vamos a probarlo ahorita en un platito mmm nomas quería enseñarles como nos quedo mmm bueno espero y les guste es todo por ahora saludos bendiciones y nos vemos a la en la proxima miren aqui esta el camaron wow esto esta rico bueno es todo por ahora saludos bendiciones bye 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 Adiós.